Son 20 los municipios del departamento del Cauca en donde persiste la alerta roja por amenaza de incendios de la cobertura vegetal debido a la temporada de sequía. Según el informe dado a conocer, la prevención se debe reforzar en Bolívar, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, Huachené, Jambaló, La Sierra, Miranda, Morales, Padilla, Patía, Piendamó, Puerto Tejada, Rosas, Santander de Quilichao, Suárez, Timbío, Toribío y Villarrica. Además se indicó que los municipios del Tambo, Páez, Popayán, Silvia, Sotara y Totoró se encuentran en alerta naranja, por lo que la Corporación Autónoma Regional del Cauca insistió sobre las acciones para que activen los planes de contingencia, como mantener activos los consejos municipales de gestión del riesgo y realizar seguimiento continuo a la información generada por el IDEAM. En Cali se dio a conocer en las últimas horas una ruta metodológica para articular los planes sectoriales del desarrollo agropecuario del Valle del Cauca, fortaleciendo al mismo tiempo la producción y competitividad del campo. Se busca, primero, ordenar la producción dentro del Valle del Cauca, identificar qué se produce, dónde se produce, cómo se produce, quién lo produce, cuánto se produce, tratar de identificar la propiedad de la tierra y ayudar a los campesinos nuestros a que puedan volverse dueños de su tierra. Con esta ruta se pretende que los campesinos produzcan sus cultivos con calidad y eficiencia, utilizando sistemas amigables con el medio ambiente. El propósito del programa de escuela que acaba de comenzar en el departamento de Nariño es la actualización en el aprendizaje, mediante la utilización de elementos lúdicos en busca de la optimización que permita el aprendizaje en espacios abiertos y divertidos. Lo que hace la escuela es una apuesta en varios campos, en el tema educativo es buscar adquirir el conocimiento de otra manera y más que el conocimiento, la forma o las herramientas para aprender. Tratar de resaltar los juegos tradicionales, nosotros cuando fuimos niños disfrutamos de esos juegos, no había tanto peligro, tanta inseguridad como lo hay ahora. La iniciativa además propiciará recuperación de espacios públicos abandonados con la participación de la ciudadanía y en beneficio de estudiantes de escuelas y colegios públicos de todo el departamento.